bienvenidos a una nueva aventura hoy viviremos una gran experiencia navegaremos en un crucero las aguas del canal ridó acompáñanos este monumental canal de principios del siglo 19 se extiende a lo largo de 202 kilómetros uniendo ottawa con el lago ontario en kingston fue construido a principios del siglo 19 como guía fluvial militar para proteger a la colonia británica del alto de canadá de los estados unidos es el canal en funcionamiento continuo más antiguo de américa del norte conservando intactas casi todas sus estructuras originales bueno y ahorita estamos listos para comprar nuestros tickets para dar el paseo por el canal ridó en el crucero está justamente al frente del fermón chateau y el diagonal al senado aquí van a poder comprar sus boletos para irse en el crucero amiguitos yo quería comer al aire libre y estamos haciendo un picnic estamos haciendo un picnic frente al canal ridó este canal fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco en el año 2007 ahora es un popular destino turístico para pasear en bote nadar patinar o caminar y y y ¡Gracias! ¿Papá? ¿Hay que entrar? Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Este crucero se lleva a cabo en buques 100% eléctricos, los más grandes de Norteamérica en su estilo. Durante el recorrido aprenderás sobre la región, su historia y riqueza cultural. El tour es presentado en inglés y en francés. Este es el primer embate que se construyó en Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania estaba tan preocupada que se iba a espiar en ellos cuando se construyó esta casa, que decidió importar todo el material. Entonces, nosotros, los canadienses, somos muy bonitos para entrar en casa. Si no es pobre, eso significa que salimos los caminos de los árboles, frente a la casa. ¡Gracias! 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 ¡Pero es una persona que están hablando de ti! ¡Lo hicimos! ¡Es increíble! ¡No nos hemos logrado! ¡Mira cuánto cerca que es! ¡Mira cuánto cerca! ¡Mira cuánto cerca! La ciudad de Norteamérica 8 kilómetros de este canal se convierten en la pista de patinaje más larga del mundo. Para que esta pista blanca esté operativa y segura, el grosor del hielo debe tener unos 30 centímetros. Esto implica que se necesitan casi 15 días seguidos con temperaturas entre menos 10 y menos 20 grados centígrados. Como dato curioso, este año 2023 ha sido la primera vez en más de 50 años que no se dieron las condiciones climáticas adecuadas, debido al aumento de las temperaturas globales. Por tal motivo, la pista de patinaje sobre hielo no abrió sus puertas. Y escríbenos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este recorrido. Y con este hermoso atardecer nos despedimos y te esperamos para una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!